Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro Games Lab. Yo soy JP y aquí estamos con un nuevo capítulo trabajando con esta PlayStation 2 que lo tenía hace mucho tiempo ya en deuda. De hecho, esta PlayStation 2 la abrimos en un unboxing que les dejo por aquí arribita, ¿ya? Donde lo revisamos en su momento. Tenía bastante buena forma, por así decirlo, como que se veía bastante bien. A priori no se ven como grandes defectos en la consola, ¿ya? Pero bueno, se sabe de que la versión Slim de esta PlayStation la verdad es que traía algunos fallos. La última vez que, como les contaba, lo probamos en ese unboxing, no me leía los juegos, primero. Segundo, solamente mostraba, o sea, solamente me daba audio, no me daba video. De hecho, es más, el cable que tenía acá, que aquí tengo el resto de accesorios, ahí está el joystick, está el cable de energía, está el RCA original, que de hecho no funcionaba y tuve que ocupar el cable de la PlayStation 1 que tengo. Así que de hecho, para esto me preparé, compré este cable alternativo para poder probarlo y empezar a trabajar con esto y ver si realmente vamos a poder hacer partir esta consola. Yo tengo juegos muy buenos para esta consola, no me la quiero perder, quiero jugarlos, así que pongo el intro y nos vamos a probar la consola y empezamos a trabajar en ella. Ok, entonces, ya coloqué ahí la PlayStation 2, que tengo aquí el control listo y vamos a probarla con el juego que teníamos pensado probarla siempre, que es este Mortal Kombat 2, perdón, Mortal Kombat Shorling Max de PlayStation 2. Vamos a ver si funciona. Ya está todo enchufado. Está un poco potente. Tenemos audio y video. Y no lee. Tiene un ruido de que trata y no de leer, pero claramente no lo lee. Lo bueno, el cable alternativo funcionó. Y la verdad es que se ve bastante bien. Lo único, vamos a tener que ir a mirar y empezar a probar distintas posibles fallas que tenga esta consola hasta que podamos leer el juego. Así que vamos de vuelta a la mesa de trabajo. Ok, de vuelta a la mesa de trabajo. Entonces, el diagnóstico a priori es el juego... Bueno, la consola tiene power, enciende, no está leyendo el juego directamente y tiene un ruido extraño como si le costara avanzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es básicamente limpiar el lente que está ahí, ¿cierto? Esa unidad óptica con un poco de alcohol isopropílico, que puede ser como un poquito la falla más común de este tipo de consolas. Así que acá tengo alcohol isopropílico en una botellita más pequeña para este caso. Entonces, tengo este botonito con alcohol y muy suavemente voy a limpiar. Ok. Y con un poco más de alcohol voy a limpiar los alrededores. Solamente para asegurarnos de que no haya suciedad. Esta consola yo no la he abierto. Para nada, no sé si sea necesario también abrirla porque la verdad es que se ve bastante bien. Ok. Así que ahora, nueva prueba. Vamos a ver el televisor. Ok, vamos nuevamente entonces. Voy a abrir aquí. Lo colocamos en el juego. Y vemos qué pasa. Oh. Sorry, no lo enchufe. Ahora sí. He enchufado la corriente eléctrica correctamente. Vamos a ver. Y me parece que... Aún nada. No. Aquí hay algo extraño. Me da la impresión de que este lector nunca baja. Sigue en la misma posición de ahí arriba. Es como si no deslizara hacia abajo. No. El disco solamente gira, pero ese brazo de ahí no baja. Así que, por lo menos, ya tengo un atisbo de lo que habría que hacer. Vamos a tener que abrir esto y verificar o ver qué le pasa a ese lector que no se desplaza el brazo. Así que volvemos a la mesa de trabajo. Ok. Entonces, la sospecha es... Ah, mira. Ahí se mueve. Pero no se mueve por sí solo. Vamos a tener que abrir esto y ver qué es lo que pasa. Así que, lo primero será abrir esta consola. Ok. Acá ya tiene un tornillo descubierto. Ok. perfecto y ahí quitamos la parte superior ok bueno lo primero era este brazo tiene suciedad un poco eso podría ser bueno limpiar aquí bien pero un poco el tema de la lubricación creo que los flexibles están todos ok bueno voy a limpiar un poco vamos a ver qué puede pasar por eso bueno seguimos viendo y hice un poco de limpieza por toda la parte del lector me fijé que al levantar esto para hacerlo más sencillo voy a quitar este flexible y éste se puede estirar hacia arriba así entonces ahora deslizó y lo ponemos de esta forma acá también está muy sucio de hecho acá tenía más peluza es como que de alguna forma entró mucho polvo aquí así que vamos a colocar bien ahora estos flexibles nuevamente voy a colocar el flexible que va aquí y se supone que se sujeta y quedaría en su lugar muchas pelusas este flexible de aquí este está ok este es del power así que si teníamos power con eso no hay problema ok entonces habiendo hecho eso así al apretar nuevamente lo flexible es quitarle un poco la suciedad vamos a ver si vamos a ver si es que ahora poniéndole hacia la energía funciona así que en este caso traje el transformador no voy a ubicar por aquí voy a conectar a la energía ahí está ok entonces creo que en este modelo porque he visto varios aquí estoy prendiendo y me parece que el seguro es esto y está podemos decir que se mueve y está a la espera de ley si lo saco vuelve va le bueno ya lo limpio un poco lo que creo que voy a hacer ahora es vamos a apagarlo lo voy a montar solo por encima para ir y probarlo con un disco y ver tener imagen o no vamos para ello ok vamos a probar nuevamente voy a abrir aquí ahí está el juego y prendemos wow 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 justo cuando no conecto el joystick carajo no vamos a ver vamos a ver ahora me he pido conectar nooo oh pero que recuerdos ah sí bueno todavía no tengo un memory card el control como que está un poquito extraño como que tengo que pulsar demasiado la x ok ya está perfecto vamos a probar con otro juego a ver si sigue respondiendo también bueno ahora vamos a aprovechar también de probar este bully que es de un unboxing anterior vamos a ver de inmediato bueno ah 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 algo pasa con este joystick realmente sí tenga que hacerle mantención que tengo que apretarlo demasiado Y bueno, este juego sigue cargando Pero bueno, mientras yo creo que ya está para cerrar el video Ya el Play lee los juegos Bueno, ahí está, claro, no detectó Do you wish to continue without saving? Yes Ahí está, si la X cuesta un poco Así que eso Vamos a ir despidiendo este video Ya que la Play funciona Así que la voy a ir a cerrar ahora Y todo bien Y lo que necesito una memoria Para jugar este juego otra vez Así que eso Nada, si les gustó el video Pueden suscribirse Ya vieron como Bueno, darle like Dejeme un comentario Ya vieron como resolví por lo menos este problema Fue simplemente Abrirla, limpiar Quitar todo el polvo Además de todo eso Básicamente Limpiar el polvo Conectar nuevamente los flexibles del lector Y eso Así que ahí funcionó Y ya estamos con El bully funcionando Así que eso Si les gustó el video Suscríbanse Compartan Denle like Dejen un comentario Que eso me sirve muchísimo También para que aparezca En los sugeridos de otros usuarios Que no han visto este canal Y eso Nos estaremos viendo En un nuevo capítulo De Retro Games Lab Así que ahí ganamos Un Play 2 Ahora Eso Éxito Que estén muy bien Nos vemos Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.